Hola, bienvenidos a Rolando Studios. Hoy día aprenderemos a crear degradado cónico utilizando Dove Illustrator. Ya en clases anteriores hemos hecho el degradado cónico, pero utilizando la malla de degradado. En esta oportunidad lo vamos a hacer con la herramienta fusión. Para esto necesitamos un ejemplo más o menos que quede así, como pueden ver circular o en este caso rectangular, para hacer nuestro degradado cónico. Vamos a hacer un nuevo archivo. Vamos a crear un nuevo archivo en Illustrator. Vamos a hacer clic en OK. Y bien, vamos a crear acá unas... voy a utilizar la herramienta línea, en este caso para poder hacer nuestro degradado cónico aquí en Illustrator. Vamos a hacer una línea por acá. Hago otro por acá. Hago otro por acá. Y otro por acá. Bien, ustedes pueden agregar más líneas y cambiar los colores para que se haga su degradado cónico. Recuerden que estos van a ser los colores para hacer el degradado cónico. A esta línea le vamos a cambiar de color. Le vamos a colocar rojo. Esta línea que está por acá le vamos a cambiar celeste. Y esta línea que está por aquí. Luego vamos a cambiar este verde. O amarillo mejor para hacer la transición un poquito más clara. Y ahora sí, esta de acá le vamos a hacer este verde en este trazado. Una vez que tengo esto, nos vamos a la herramienta fusión que está por acá. Selecciono este trazado. Clic. Voy luego clic aquí en este trazado. Luego en este. Y luego en este. Y luego en este de acá. Como pueden ver, muy fácil. Tengo mi degradado, en este caso, cónico de forma cuadrada o rectacular como ustedes quieren hacerlo. Voy a hacer una copia de esto. Selecciono todo esto. Vamos haciendo esto acá abajo. Y ahora vamos a hacer un círculo acá en el centro. Vamos a presionar la tecla Shift. Muchas veces hay que presionar la tecla Shift. En este caso para que salga proporcional. Voy a seleccionar esto ahí. Pero bueno, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear una nueva capa. Porque vamos a hacer una máscara de recorte. Y la máscara de recorte se aplica a la capa. Así que para que no haya problemas, para que no se pierda mi caso, vamos a hacer esto de acá. Un control X. Y lo llevo a mi nueva capa. Y lo pego por acá. Arrastro. Ahora sí. Vamos acá a los botoncitos de opciones. Y le damos crear máscara de recorte. Y en este caso vamos a tener nuestro degradado cónico circular. De esta manera ustedes pueden aplicar los degradados cónicos aquí en Illustrator, tanto para formas rectangulares o para formas circulares. De esta manera hemos explicado de cómo podemos hacer el degradado cónico en Illustrator, ya que nuestro degradado simplemente viene el lineal y el radial. No viene el degradado cónico. Ya tenemos un ejemplo de cómo se hace con malla degradado. Y cómo ahora lo podemos hacer con la herramienta fusión. Por el momento lo dejamos ahí. Muchas gracias.